Contar y escuchar Escuchar y dejarte llevar Visitar otros mundos habitados por seres como nosotros Habitados por seres distintos pero iguales Flores, bosques, pájaros, canciones Mariposas, lobos, gatitos Zapatos, música Zanahorias, conejos Osos, sombreros Niñas, niños Mamás Papás Todo, todo Y mucho más Dentro de una cajita hecha de cualquier material Una cajita Mágica Para imaginar Jugar Soñar Y sobre todo Disfrutar Camisibay significa literalmente Drama de papel Y es algo tan sencillo y fascinante Como una caja El contador de historias Atesora En láminas Narraciones Narraciones que van directas Al corazón del público Lámina tras lámina El contador Nos hace llegar Historias sencillas En el siglo XII En los tiempos budistas del Japón Y de allí pasó a las aldeas Corrían a sentarse delante Para escuchar las historias En el país de las flores La margarita lloraba Oh, como estoy Nosotros hemos querido Emplear Esta técnica Para contar también Nuestras historias Para acercarlas a las aulas Y a las bibliotecas Tres historias propias Para descubrir el mundo Y que mejor Que esta preciosa ventana Música Había una vez un bosque, en este bosque había pájaros, había también ciervos, osos, y una cosa, ¿qué todos estáis pensando? Sí, también a mí. Soy el conejo, travesuras, y bailo, y bailo. Soy el conejo, travesuras, también me gusta cantar. Y voy por el bosque, saltando, saltando, buscando zanahorias, qué ricas están. Soy el conejo, travesuras, y soy muy valiente. Soy el conejo, travesuras, y nadie me puede asustar. Después de la merienda, jugando, jugando, por el caminito, bolitas voy a dejar. Soy el conejo, travesuras, y soy muy valiente. Soy el conejo, travesuras, y nadie me puede asustar. ¿Qué? Hola. Hola. ¿Qué haces ahí? Papá, papá. ¿Qué pasa, hijo? Papá, no te lo vas a creer. ¿Qué? Yo no me voy a creer. Papá, papá, mira, mira. ¿Qué? Yo no veo nada. Pero papá, papá, papá. ¿Qué? He visto un oso. Está aquí. Míralo. Este niño, yo no veo ni un oso. Sí, papá, papá, mira, el oso. ¿Qué lo he visto? ¿Cómo es ese oso? Tengo una gata blanca, es preciosa, un betón alegre y muy cariñosa. La gata Simona ¿Dónde se ha metido? La gata Simona, no quiere jugar. La gata Simona es la gana, la gata Simona. muy rara, la gata Simona, ¿qué le pasará? Simona, Simona, ¿dónde está la gata Simona? ¿Dónde se ha metido la gata Simona? ¿Dónde está la gata Simona? ¿Dónde está la gata Simona? ¿No? ¿Está aquí? ¿No?